Con ocasión de la vigencia de la Ley 16-18 de 2013, la población en condición de discapacidad adelantó un encuentro en la Plaza Cívica Luis Pinilla. Hay que decir que fue un éxito total, una convocatoria de la población con discapacidad que asistió a este evento, también los funcionarios de la Alcaldía Distrital y personas interesadas en el tema de la discapacidad, profesionales y comunidad barranqueña fueron testigos de este bonito evento en la celebración de los 7 años de la Ley 16-18. Bueno, en primera medida se hizo un acto cultural encargado de unos chicos de una fundación de la ciudad y también se hizo una representación lúdica en cuanto al árbol de la Ley 16-18, una serie de, como una puesta en escena en favor de la población con discapacidad, donde demuestra todos los articulados que existen dentro de la Ley 16-18 y posteriormente se terminó con la torta simbólica de los 7 años de la Ley 16-18. Distintas organizaciones que agrupan a esta población se dieron cita para conmemorar esta fecha, pero también para revalidar sus derechos. El objetivo se logró, que es generar conciencia y sensibilización a la comunidad barranqueña y a la Alcaldía Distrital para trabajar de la mano en temas de inclusión y discapacidad de nuestro distrito. Se logró dejar el mensaje de que estamos unidos, todo el gremio de discapacidad, población, líderes y organizaciones con discapacidad para trabajar en favor de nuestra población. Recordemos, somos más de 10 mil personas con algún tipo de discapacidad que habitamos este hermoso municipio. La jornada se cumplió desde tempranas horas de la mañana y a la misma también hicieron presencia voceros de la institucionalidad.